Hola Tribu, bienvenidos a un nuevo vlog, una semana conmigo, que empieza hoy, que es jueves, pero creo que va a haber cosas súper interesantes, a por ello Buenos días Tribu, buenos días Tribu Bueno, son las 8 y 12 más o menos de la mañana, nos bajamos a repartir a estos niños, a una en la guardería y a otro en el cole y comienza un nuevo vlog, hoy es jueves, pero bueno, va a haber un puente aquí en Zaragoza y creo que, bueno, vamos a hacer cosas un poco diferentes y creo que este vlog os puede gustar, así que vamos a ello Hoy tenemos un día soleado, llevamos unos días con muchísimo cierzo, que es el viento de aquí de Zaragoza, que le llamamos así, pero bueno, hoy un poquito mejor, así que vamos a ver cómo va el día Bueno, pues ya estoy en casa, ya sabéis que este ratito lo aprovecho, pues a tope, ¿no?, para hacer cosas, además hoy entro un poquito más tarde, así que tengo como una hora que espero aprovechar al máximo Es principio de mes, me gustó organizarme todo el contenido de redes sociales y demás, que bueno, en Instagram ya veis que tampoco es que publique muchísimo, pero bueno, voy publicando poco a poco, ya sabéis que allí soy Ana Esther Teacher también, igual que aquí Por cierto, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones, porque además de vlogs tenéis muchas otras cosas Y bueno, pues quería enseñaros aprovechando esto, que es de una formación que hice, que fue como la actividad final, ¿no?, que es la actividad del regalo A mí me gusta también hacerla en clase, a veces en tutoría, por ejemplo, en ese caso les doy folios de colores con el regalo dibujado y tienen que poner cosas bonitas que le dan a la persona a la cual va este regalo, ¿no? En este caso, pues pusieron lo que se llevaban un poco de la formación y bueno, pues dijeron vitalidad, ilusión por mejorar, buenas ideas, entusiasmo, energía, ¿no? Lo tengo aquí que me sube mucho la moral y bueno, pues que me da mucho ánimo para preparar nuevas formaciones y demás, así que aquí lo tengo Grabo vlog y os he explicado porque tenemos puente aquí en Zaragoza, hoy es día normal, hoy me vais a ver en un día normal, la semana que viene también me vais a ver en días normales Pero bueno, tenemos también un puente, vamos a hacer cosas un poco más especiales y me apetece también enseñaroslas y que sea un vlog un poco diferente Así que espero que os guste muchísimo y bueno, me pongo a trabajar Ya sabéis que me encanta el Small Timeless Multiplanner, tengo que mirar porque se me queda un poco pequeño, ¿vale? Yo creo que ampliaré al Medium o al Big, el Big es un poquito grande Y bueno, pues por ejemplo en el mes de marzo, que es el que estoy ahora organizando, pues están ya los dos vídeos del canal de YouTube Que van a ser unos sobre proyectos para clase, que creo que os va a encantar, donde os los explico en detalle Algunos pueden ser situaciones de aprendizaje La tribu charla de piensa en competencias, que creo que también me gusta mucho Un reel que ya tengo aquí preparado, me he apuntado que la newsletter del mes de abril va en vídeo Para ir grabándola y luego, bueno, pues aquí la newsletter, ¿vale? Que será esta normal, ¿vale? Esta será con correo electrónico Y bueno, pues a final es que quiero poner un vlog, que es este que estoy grabando Que ahora me lo anotaré y ya veis, pues tengo todo aquí para ir anotando Me gusta muchísimo, lo hago con posits, si os lo he contado alguna vez Porque así, pues bueno, no hago tachones, que eso también me gusta Bueno, pues he venido a grabaros un poquito el Museo de Gales Del que os he hablado, es un proyecto que hemos hecho este trimestre Y que bueno, nos ha encantado, lo tenéis aquí detrás de mí Ahora os lo voy a enseñar de frente, evidentemente Y bueno, pues ha consistido en que todo el alumnado de primero, segundo y tercero de la ESO Han hecho estos folletos, como estos que veis por aquí, ¿vale? El formato era una cartulina grande, que como veis se pudiese abrir, ¿vale? Ya veis, cerradas por ejemplo, son súper bonitas Y bueno, y abiertas también, ¿vale? Entonces, pues han ido contando cosas de Gales Que era un poco el tema principal Entonces lo hemos dividido un poco por categorías Y bueno, pues aquí por ejemplo tenemos el apartado de History Yo, pues bueno, hice estos carteles plastificados Y los pusimos un poquito por categorías Bueno, pues ya veis, los folletos que tienen que ver con la historia O con los emblemas, o con la arquitectura Hay otro apartado de Literatura Tenemos por aquí abajo el apartado de Turismo En el que también pusieron Esto fue de un casting que les hice Que ahora os cuento, porque hemos hecho visitas guiadas Entonces hice un casting, porque había muchos participantes interesados Y pues uno de los grupos me trajo esto con código SQR Que fue muy chulo también Bueno, aquí tenemos gastronomía, naturaleza Y por supuestísimo, arte y personajes de deportes Que aquí Gareth Bale, pues bueno, triunfó muchísimo ¿Vale? Y bueno, pues les ha gustado mucho Ahora os lo enseño de frente para que lo veáis Vale, pues ahora os lo enseño de frente Y bueno, pues por ejemplo, el apartado de Historia Pues ya veis, cuando cerramos las cartulinas Pues queda de esta manera, ¿vale? Con la tapa Una vez se abren, pues está todo lo que han ido metiendo ¿Vale? Y bueno, pues ha quedado muy muy chulo Este, por ejemplo, que os he enseñado antes De Kurt Roberts Pues es súper bonito Aquí tenéis todos los de Turismo Que os he comentado Los banderines los compré por Amazon La verdad que han quedado muy bajitos Y nada, aquí tenemos la parte de Gastronomía Animales Tenemos naturaleza Arte ¿Vale? Ya veis, aquí tenéis actores y actrices Que han nacido en Gales Veis, pusieron como muchas pegatinas y cositas Aquí tenéis de Gareth Bale Que bueno, han sido de Gareth Bale Y otro futbolista que tenemos por ahí Y bueno, pues ha estado muy bien Ya os digo, primero hicieron el folleto Montamos la exposición Y luego hemos hecho visitas guiadas A alumnos más pequeños Y bueno, pues lo han hecho súper súper bien Y al final ha sido un buen ejercicio de mediación ¿No? Al final, explicar estos folletos a otros alumnos en inglés Pues es un buen ejercicio de mediación Quería enseñaroslo en este blog Y espero que os guste mucho Y hoy tengo un día muy guay Porque hoy me van a hacer Los dos primerillos que tengo Me van a hacer La exposición ya La performance De Tales with a Twist Que ahora os enseño El papelito que les dimos Y que bueno Pues que consiste en coger un cuento clásico Y cambiar algo Hacer el script El guión de ese cuento clásico Lo han hecho en grupos Pero con eso he cambiado Que yo les corregí evidentemente Y después ponerlo en escena Así que tengo muchas ganas Ya me han dicho que en el recreo Quieren subir antes A prepararse cosas Y disfraces y tal Y tengo muchas ganas De verlo Así que ya os contaré Qué tal resulta Muy orgullosa De mis alumnos De primero A Que han hecho ya la representación De Tales with a Twist Por aquí todo el atrezo Que han utilizado Han cambiado cuentos Hay por ejemplo Tres lobos y un cerdito En vez de tres cerditos y un lobo Peter Pan Y Caperucita Rojas En los que hay una de las casitas Y bueno Lo han hecho bastante bien Unos grupos mejor que otros Pero ha estado muy muy bien Así que congratulations Bueno pues un ratito de relax Y de descanso aquí en el sofá Nada Veinte minutitos Hasta que me vaya por la peque Normalmente además Después de recoger la peque Suelo caminar un rato Pero hoy creo que no lo voy a hacer Porque hace bastante fresco Y creo que me estoy Enfriando un poquillo además Súper contenta Esta mañana Han presentado ya Los Tales with a Twist Y bueno Los grupos lo han hecho genial Os he enseñado Algunas imágenes Han traído a Trezzo Y demás Y han cambiado los cuentos Pues había un Los tres cerditos Que eran tres lobos Y un cerdito En vez de a la inversa Y que además el cerdito Luego llamaba a alguien Que era como un cerdito alienígena Que venía a ayudarle A luchar contra los lobos Muy muy chulo La verdad Otro de los tres cerditos En otra clase También me ha impactado mucho Me ha gustado Se han llevado un montón Se han llevado un 9.5 Y bueno Pues eran un poco Tenían una fábrica de bacon Que es que me ha parecido Muy gracioso Y nada También la historia Era así un poco Rocambolesca Pero muy guay Os he puesto también Alguna imagen Y luego hemos tenido También caperucita roja Hemos tenido El de los cabritillos Hemos tenido Blancanieves Que también ha estado Muy original Además El grupo de Blancanieves Ha puesto como decorados En la pizarra interactiva Y van pasando Que también os los he enseñado En fin Se lo han currado mucho Unos grupos más que otros Como siempre Ya sabéis Pero bueno Han trabajado bien Lo han hecho En seis sesiones En clase Y luego Algún grupo Ha quedado A ensayar Y la verdad Y la verdad es que Ha estado genial Así que Hemos cerrado ya Ese project Tales with a Twist Que os enseñaba Y nada Muy contenta Cerramos con eso En el caso De primero De primero De la ESO Cerramos el segundo trimestre Porque se van Una semana De la nieve Ahora de excursión Y cuando vuelven Pues ya prácticamente Es la evaluación Así que Tengo ya todas las notas Ahora me queda Bueno pues ya sabéis Hacer las medias Y demás Aunque con I-12 Ya sabéis que me encanta Es bastante Es bastante sencillo Bueno pues se acaba el día Ya me he duchado Y nada Así como Cotille y yo Me mandaron Este Este cacharrito De muestra Que es de Nuxe Es un serum Me gusta mucho La marca en sí Y bueno Me lo mandaron De una farmacia De Farmavázquez De aquí de Zaragoza Se llama Nuxe 10 El super serum Y me está gustando muchísimo La verdad Últimamente Me han mandado Un par de muestras Y me han acertado Me mandaron un shampoo Que creo que también Os enseñé Que me acertó completamente Y el serum este También me ha gustado mucho Y luego me mandaron También Estas otras muestras Que bueno Estas No sé decir Se llama Singuladerm Bueno Tampoco he notado Una cosa como Muy loca Pero bueno El serum Sí que me ha gustado mucho Así que Vamos ya Terminando Este día Este primer día De vlog Este jueves Ya sabéis Y bueno Mañana tenemos fiesta El catarro Parece que va más Pero bueno Es catarro de mocos Así que sin problema No Gracias por ver el video. Buenos días, tribu. Bueno, día 2 de este vlog. Ya me habéis visto arreglándome en el baño ese ratito. Me gusta mucho. Pongo los cascos, me pongo un podcast y estoy ahí escuchándolo mientras me adecento. He echado cremita por aquí, que es lo que me brilla, porque he tenido moquillos y os dije que estaba un poco resfriada, pero vamos, no llega la sangre al río. Y bueno, hoy es festivo en Zaragoza, pero solamente para los coles. Es decir, mi marido, por ejemplo, ha ido a trabajar y yo estoy con los peques. El mayor está desayunando y la pequeña está todavía dormidita. Y bueno, luego quiero hacer recaditos y demás. Y por supuestísimo, me iréis acompañando en este día 2 del vlog, que es viernes. Y bueno, pues a ver qué tal va el día. Ya que estoy en mi cuarto, os enseño los cuadritos que a veces me preguntáis que salen en las fotos. Bueno, pues estos cuadros me los hizo mi madre, que es una artista y bueno, hace muchas manualidades y demás. Y la verdad es que me gustan mucho. Y este me lo regaló una amiga. Es un grabado y es del Pilar. Me lo regaló cuando estaba en Guadalajara. Y nada, aquí está el nombre de la persona que lo hizo, que es J. Chávez, creo que es. Y nada, me lo regaló ella. Se llama Ana Teresa. Y nada, la veréis. A lo mejor la veis mañana, que también vamos a hacer cosillas. Así que nada, eso son las obras de arte de mi madre. Situación actual en Zaragoza, con este cierto. ¿Alguien nos quiere decir? ¡Buenos días! Y aquí vamos con nuestros pelos. Nos peinamos para luego salir a la calle así. Pero bueno, hoy hace solete, así que anima bastante el día. Y nada, vamos a ver si hacemos recaditos. Lo bueno que tiene venir pronto al centro comercial, que yo no soy nada de centro comerciales, pero bueno, hoy teníamos que venir, es que pues hay un montón de sitio. Y hoy teníamos que venir porque tengo aquí mi Apple Pencil, que se me estropeó. Ya sabéis que yo lo uso muchísimo con el iPad. Y también Metacels. Sí, compraremos un Metacels también, que es a lo que ahora le gusta mucho al peque. Así que vamos a cambiar el Apple Pencil, que ya me han traído uno nuevo, ya me han avisado, a comprar el Metacels y alguna cosa más. Y voy a dar la vuelta para que me veáis. Pues ya estamos aquí, ahora sí me veis la cara y nada, eso vamos a hacer lo del Apple Pencil, unos recaditos y luego nos tomaremos un almuerzo. Así que nada, vamos a ello. ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos de relax, ya hemos hecho todos los recaditos. Y ahora nos vamos a tomar un cafecito en Starbucks con el Peque y con un trocito de tarta y una galleta. ¡Mmm! Bueno, pues ya está. Ya tengo el Apple Pencil, que lo tengo aquí. Y bueno, ya sabéis que lo uso mucho con GoodNotes, con la aplicación GoodNotes. Yo os enseño en casa con el iPad como lo utilizo. Y 12 de hoy GoodNotes son mis súper básicos. Y nada, nos hemos tomado un café, ya habéis visto y ahora nos vamos ya para casa porque hace bastante fresquete. Así que nos vamos a comer la casita. Os voy a enseñar alguna cosa que he cogido en el hipercore. Que me gusta mucho la ropa que tienen de niño. He cogido este conjuntito, bueno, realmente va así, para la nena. No sé si lo veis bien, es una monada la verdad. Y luego por aquí he cogido, que tengo la cómoda, bueno, lo tengo todo así ordenadito. He cogido una camiseta y una sudadera. Ya para el verano, que bueno, solemos ir a sitios fríos. Y esta camiseta, entonces esto estaba de rebajas y así lo he cogido y ya lo tengo preparado. He cogido también estos dos pantaloncitos y este que es más tipo mallita. También con idea eso del verano que vamos a, nuevamente a Francia que hace fresquete. Y así ya lo tengo. Eso ya es de 2-3 años. Ella ahora mismo tiene un poquito más de año y medio, pero bueno, pues así ya lo tengo. Y eso es lo que he cogido y unos calcetinitos también. Estoy revisando mis próximas clases de OPPOS. Ya veis, yo tengo aquí todo agrupado. Bueno, aquí tengo una carpeta de tutorías. Luego aquí tengo la introducción y los topics de lingüística. Aquí los de literatura, la primera parte y la segunda parte. Y aquí los del discurso, que son los que me tocan ahora. Y los doy como en dos clases, aunque creo que este año hemos decidido tres. Ahora lo miraré. Y bueno, pues en cada carpeta tengo los propios temas, tengo bibliografía, presentaciones que me hago para explicarles. Pero además, bueno, aquí por ejemplo tengo fotocopias y documentos que les doy para que hagan los temas. Y este año lo que sí que estoy haciendo, que ya lo tengo aquí en las otras clases que di, es que estoy haciendo esquemas, antes tenía los esquemas así como a mano, digamos. Pero este año estoy haciendo los esquemas en Canva. Entonces, bueno, pues les doy el esquema. Voy explicándoles con el esquema. Son esquemas, bueno, pues ya veis. Este, por ejemplo, tiene cuatro carillas. O sea, son esquemas bastante completos. Pero bueno, ayudan bastante, bastante, la verdad. Ya veis que lo tengo todo organizadito así. Y bueno, me gusta tener muy organizado el Google Drive. En la línea del Google Drive os voy a enseñar también el que tengo del Insti, ¿vale? Bueno, yo le pongo un número. Esto lo hago desde hace poco, pero porque así me quedan en el orden que yo quiero, ¿vale? Entonces, la primera carpeta me queda la del Bilingual Department. Que además le pongo color verde, porque bueno, todo lo tengo en una carpeta verde. En fin, esto ya son un poco talks. Y aquí tengo la del English Department, que la tengo en rosa. Luego las programaciones itinerarios. El planning de los cursos que doy. Bueno, esto es que se queda aquí de IDOCEO. Aquí tengo trabajos de los chicos. Aquí tengo la carpeta compartida con mi tutoría. Entonces, pues por ejemplo, en esta, que es la del Bilingual Department, pues bueno, lo tengo todo agrupado. Los documentos, los recursos de secundaria, los de primaria de literacy y los projects and festivities. Que esto estamos haciendo, bueno, pues ya veis, aquí tenemos todo. Y sí que estoy haciendo en esta carpeta, esto lo tengo compartido con todo el equipo bilingüe, ¿vale? Hemos creado un documento de projects y aquí vamos a poner pictures para hacer como un mural en el Insti y dejar todos los proyectos, las fotos representativas de algunos de los proyectos que hemos hecho y decidir también un poco cuáles hacemos al año que viene, ¿vale? Para no sobrecargarnos, ¿vale? Y bueno, pues ya veis, aquí tengo todo ordenado así. Bueno, pues me he estado organizando un poco las próximas clases de las OPOS. Tengo aquí mi papelito este que os he enseñado alguna vez de las cositas que quiero hacer este puente. Y bueno, esa era una de ellas, de las priorities, de las prioridades que tengo. Y nada, ahora vamos a comer y luego descansaremos un poquito a ver si recuperamos este catarro. Tengo también por aquí la carpeta de corregir. Bueno, ya sabéis que intento no traerme mucho trabajo de liste a casa, pero a veces ocurre. Estamos ya terminando la evaluación, así que tengo aquí la carpetita y luego me pondré a corregir también un poquito. Pero bueno, ahora vamos a comer. Y mientras tanto, el artista, a ver, ¿qué has hecho? Cuéntanos. Pues un libro de Pokémons. Este es Charmander y este no lo sé. Vale. Este creo que os lo habéis visto, que es Pikachu. Este no lo sé. Este es Squirtle. Vale. Este no lo sé. Este no lo sé. Este no lo sé. Y este Pichu. Muy bien. Perfecto. Muy bonito te ha quedado. Bueno, pues ya estoy con mi nuevo pencil. Le pongo esta fundita. Es la que tenía del otro. Por si se cae, que esté también más protegido. Y yo lo uso mucho. Bueno, pues como os he dicho, en Woodnotes. Ya veis, aquí se puede escribir de diferentes colores. Pues por ejemplo, aquí tengo el orden del día de la última reunión bilingüe. Y bueno, pues yo voy poniendo todo ahí. Lo tengo todo agrupado por carpetas. Aquí en Woodnotes. Pues el departamento de inglés. Los claustros. Este que tengo que ver. Creo que lo tengo que quitar. Coordinación bilingüe. Cositas del alumnado. La tutoría que tengo. Y la verdad es que a mí me viene genial. Y luego, la otra herramienta que yo uso mucho. Vale. Pues la otra herramienta que uso mucho es IDOCEO. Vale. Entonces yo aquí tengo, bueno, aquí tengo los alumnos. Que no quiero que veáis los nombres, claro. Y aquí tengo las competencias específicas con el porcentaje que les damos a cada uno. Y aquí con los criterios a los que corresponde. Vale. En este caso, el Ombloe. Porque yo solamente doy primero y tercero. Vale. Entonces, pues bueno. Quiero hacer un vídeo en detalle sobre evaluación. En el que os explicaré todo un poquito. Pero bueno, pues para que veáis. Esta la tengo vacía. Que es la que haré para la siguiente evaluación. Pues bueno, pues aquí estarían las notas, por ejemplo, de cada examen. O por ejemplo, en esta. A ver si soy capaz de darle. Eso es. Vale. Pues aquí, que ya tengo todas las notas. Porque estas son las de la segunda evaluación. Pues si nos vamos, por ejemplo, aquí al apartado de mediación. Pues en el apartado de mediación teníamos la mediación escrita. Uno. La mediación escrita. Dos. Que han hecho dos pruebas. Y luego la mediación oral. Que ha sido el proyecto del Museo de Gales. Que también os lo ha enseñado en el canal. ¿Vale? Y aquí, pues bueno. Hace la media de esas tres notas. ¿Vale? Entonces, bueno, yo lo tengo así. Para mí Idoceo es fundamental. Estáis oyendo a los peques de fondo por aquí. Mientras os explico esto. Pero bueno, para mí. Estas son mis dos herramientas fundamentales. El iPad con Idoceo y GoodNotes. Y el Apple Pencil. Yo lo llevo cada día. Aparte tengo un picho que también os enseñaré. Que tiene entrada del iPad y también USB. Que es donde proyecto todo en la pizarra interactiva. Buenos días, tribu. Pues hemos llegado al día 3 de este vlog. Hoy es sábado. Y bueno, estamos un poco acatarrados, la verdad. Pero nos vamos a dar un paseo. Nos abren las vías respiratorias. Hoy no hace tanto aire. Eso está guay. Pero hace fresquete. La verdad es que es un día fresquete aquí en Zaragoza. Pero bueno, vamos a aprovechar el puente. Y nada, nos vamos a caminar un poquito. Y luego tengo comida. Así que os iré enseñando. Que va a ser un día muy chuli. Esta mañana me he dedicado a corregir un poquito. Os lo iba a grabar, pero se me ha olvidado. La verdad, he desayunado tranquilamente. Luego ya se han levantado los peques. Y he estado un ratillo trabajando. Y nada, ahora ya. Pues eso, nos vamos. Me vais a acompañar en el día de hoy. Os vais a ir enseñando las cositas que hacemos. Y luego ha venido una amiga de Madrid. Y entonces nos vamos a juntar todas. A ver si me dejan grabarlas también. Y vamos a comer en un japonés. Que me gusta mucho aquí en Zaragoza. Que también os lo voy a enseñar. Y nada, luego tarde tranquilita. Ayer fue tarde de juegos. Estuvimos jugando al Dixie. No sé si lo conocéis, pero nos gusta mucho. Es un juego que desarrolla mucha creatividad. Que también se puede utilizar para clase. Bueno, pues seguimos en el paseo. Abrigaditos, ya veis. Pero bueno, se va bien. Al solete se va bastante bien. Y así cogemos energía. Nos propusimos a primeros de año caminar los fines de semana un poco. Para mover el esqueleto. Y de momento lo vamos consiguiendo. Luego pararemos a tomarnos un cafecito. Y nada, la peque va en la silla. Que le gusta mucho. Y el mayor va con la bici. Que también le gusta mucho. Así que es un win-win para todos. Y nada, ahí vamos. Toda esta zona que antes era un descampado. Ahora? Ahora la llena de... Ya, bolitos. Simulándose en un bosque de distintas especias. Vamos, que guay. Descansando después de una hora y media de paseo. Con la tostadita de tomate. Y disfrutando. Bueno, pues ya con mejor cara. Ya duchadita. Después del paseo, el almuerzo y todo. Y nada, me voy a comer al centro. Ahora os grabaré por allí también. Y eso, he quedado con unas amigas. Y nada, con muchas ganas. Aunque el catarro sigue. Pero con ganas de charrar un ratito tranquila. Bueno, Plaza España de Zaragoza. Centro, centro, total. Este es el paseo Independencia. Y nada, ya estamos aquí. Solecito. Parece que se para el aire. Así que a disfrutar del día. Y esto es la plaza de los sitios. Que está genial. Aquí han puesto un kiosquillo. Que es donde voy. Aquí hay un montón de sitios para tomar vermouth. En estas callecitas. Está genial. Bueno, pues hemos tomado un vermouth. Aquí con mi amigo estrella, Fernando. Que no salió en el otro blog. Y estaba un poco enfadado. Entonces, en este lo hemos tenido que sacar. Hemos tomado vermouth aquí. En el sitio de moda de la plaza de los sitios. Pero este es el de verdad. Claro que es el de verdad. El de verdad. Saluda a la tribu, Fernando. Hola, tribu. Hola. Bueno, pues aquí estamos comiendo, chicas, ¿queréis contar lo que estáis comiendo? ¿Para tú o para el otro? ¿Cuál otro? Fernando nos salió en el último vlog y entonces está un poquito picado. Aquí estamos, pasándolo bien. Ha venido Ana, esta es la homenajeada. Ah, y esta de aquí de Lila es la del grabado que os enseñé el otro día. Esta es la que me lo regaló, es mi vecino. Bueno, estamos en un sitio ideal que yo no había estado todavía, pero que tienen un montón de cosas, de detallitos, súper chulo. Bueno, pues ya de vuelta, ya os he enseñado, hemos comido en un japonés, muy guay, se llama Bokoto, aquí en Zaragoza. Y luego hemos tomado un té con una tarta, creo que se llama Coco, que está en la Plaza de los Sitios, también aquí en Zaragoza. Y nada, muy bien. Allí hemos tenido que esperar bastante, la verdad, pero bueno, ya habéis visto la decoración. Es así como muy cuqui y nada, de charreta y demás. Yo ya un poco muerta con el catarrillo, pero bueno, con ganas de llegar a casa y nada, tarde tranquila en familia y poco más es lo que haremos hoy. Así que cerraremos el sábado tranquilitos. Buenos días, tribu. Hola, tribu. Bueno, pues hemos llegado ya al domingo, día 4 de este vlog. Y ahora sí, estoy corrigiendo por aquí, que ya os dije que tenía que corregir. Tengo por aquí a los peques también jugando. Y nada, voy a estar corrigiendo un ratito, a ver si me cunde. Y luego a ver qué hacemos, porque el catarro va un poquito a más. Lo que suelo hacer para corregir, corrijo como un juego en plantilla. Es decir, me hago el examen y así pues voy corrigiendo con eso. Además, me gusta hacerlo siempre antes, claro, para ver si es muy difícil, si no. Que a veces pensamos que hemos puesto cosas que les da tiempo y no les da. En fin, un poquito así. Y en mi carpetita de corregir siempre tengo un montón de pegatinas para ponerles cositas también y demás. Lo hago más que en los exámenes en las redacciones, pero bueno, a veces también si hago un examen como muy bueno, pues pongo el Excelent, el Bravo, Radiance y bueno, pues les gusta mucho también. Me tengo aquí, esta es mi carpeta de corregir, aquí voy metiendo todo lo que tengo que corregir y tengo mi boli rojo ahí y me la llevo a todas partes para el hueco que hay poder corregir. Aunque me gusta, ya sabéis, trabajar por bloques, entonces me pongo a corregir, pues corrijo un rato seguido, que es lo que me cunde realmente. Y tengo aquí a mi ayudante, ¿verdad? Que me va sumando, ¿a que sí? Sí, me sumas puntos, ¿sí? Luego otra ayudante por ahí. Pues aquí tengo estos dos que están en sesión de los libros estos que suenan. Y nada, mientras tanto yo estoy aquí preparando lo que os comenté de los topics del discurso que antes los daba en dos clases, pero este año los vamos a dar en tres clases, con lo cual pues mucho mejor porque me va a dar más tiempo. Voy a explicar en la primera clase los temas 29, 31 y 39. Que son, en mi opinión, la base de todo. Entonces ahora voy a seleccionar los documentos que quiero meter en cada clase y bueno, actualizar también un poquito y hacer los esquemas. A eso me voy a dedicar, si me dejan estos dos pirindorinchis que os he comentado. A ver si se entretienen un poquito con los libros y demás. Bueno, pues me ha costado un poco, pero ya lo tengo. En las tres clases que os he comentado, clase 1, clase 2 y clase 3, bueno, ya me lo he dividido. Lo que os cuento siempre me gusta como trabajar por bloques. Aquí también, si estoy con los topics del discurso, pues me organizo ya lo de las tres clases, ¿no? Porque me es como más sencillo. Y bueno, pues aquí tengo todos los documentos que van en la primera clase, por ejemplo. Aquí los que van en la segunda clase. Y bueno, aquí hay algunas presentaciones que yo he preparado. O sea, no son solo documentos tal cual, ¿vale? También hay presentaciones que yo he ido preparando y actualizando. Y luego aquí las de la última clase, ¿vale? Que esta ya la daré en mayo. Pero bueno, así ya me dejo un poco ese pack todo preparadito. Buenos días, tribu. Y bienvenidos al día 5 de este vlog. Por aquí tengo un bendecito que se ha levantado y está preparando el desayuno para todos. Y ya está preparando el desayuno para todos. Bueno, pues buenos días, tribu. Estoy aquí arreglándome un poco el pelo. Hoy tenemos un día súper especial. Y bueno, pues os voy a llevar a ver qué tal. Porque, bueno, luego os cuento, pero vamos a hacerles una sesión de fotos en familia. Hemos dudado mucho, teníamos la fecha ya hoy. Porque hoy, que es el día 5 de este vlog, es lunes. Es día 6 de marzo. Pero es festivo en Zaragoza, porque ayer fue la 5 marzada, ¿vale? Entonces, nos viene genial porque nos vamos a otra provincia a hacer las fotos. Entonces, pues nos venía muy bien, ¿no? Porque a la fotógrafa pues también le cuadraba. Y dudamos porque mi catarro, pues ahí está. La verdad es que estoy mejor. Y entonces, pues vamos a ir. Así que nada, estamos poniéndonos un poco guapos. Dentro de que es una cosa como muy informal, en familia, en el campo. Ya veréis. Y nada, nos hace mucha ilusión. Así que nada, luego os cuento. Y bueno, creo que más o menos. Y a pesar de mi nariz rojita que he disimulado un poco con el maquillaje. Pues creo que ya estoy. Este es el outfit, la camisa blanca, vaquero negro. Ahora me voy a poner un marseicito. Porque nos dijo que fuésemos con tonos así claritos y demás. Así que ahora os lo voy a enseñar también, que lo tengo por aquí. Bueno, pues así estaría. Eso, llevo la camisa blanca y el jerseicito este crudo. Y luego me he cogido este cacharrito que tengo. Por si hace fresquete. Llevo también un chaleco. Pero bueno, todo así en tonos claros y que imitarán un poco la naturaleza, nos dijo. Ya sabéis que yo soy de colores vivos, pero bueno. A ver qué tal así. Y nada, y los peques pues también van ideales, como os podéis imaginar. Así que bueno, vamos allá. Este es el chaleco, me lo habéis visto miles de veces. Me lo puedo poner también encima del abriguito. Así que es súper bien. Y nada, estos son los outfits. No tiene mucho misterio, ya veis. Bueno, pues ya estamos en el coche, camino a la sesión de fotos que os comentaba. Y nada, la verdad es que ya veis, hace mucho sol, así que día perfecto. Y nada, vamos con mucha ilusión. Los Reyes Magos nos pusieron este regalo en un sobre que ponía que era para toda la familia. Y la verdad es que es un regalo que nos hizo muchísima ilusión, que no nos esperábamos. Y era eso, una sesión de fotos en familia, pero allí, en el campo, en el pueblo y tal. Y bueno, nos apetece muchísimo. Y vamos con muchas ganas y os iremos informando. Bueno, aprovecho el viaje en coche. Ayer pude acabar aquello que os comenté, de las clases organizadas en carpetas. Ya sabéis, ya os he contado alguna vez, que yo me organizo todo en Google Drive en carpetitas. Y bueno, en el caso de las Opos, pues así por diferentes clases, ¿vale? Me estáis preguntando, mucha gente, si voy a volver a abrir los cursos de Opos de la web. Espero abrirlos pronto, así que podéis entrar en astertitsel.com barra formación. Y allí tenéis todas las opciones. Y nada, eso ya está preparado. Acabé también de corregir, que también os lo enseñé. Así que, en principio, las prioridades del puente están terminadas. Ya sabéis que a veces tenemos un montón de to-dos, de cosas que hacer. Que, bueno, ya sabéis que me lo apunto todo así cuando viene el fin de semana un puente. Y bueno, pues según las circunstancias, pues por ejemplo este puente con el catarro, pues no lo hemos podido hacer tanto. Pero siempre hay como dos o tres priorities, que yo me pongo así. Y que, pues es como lo primero que tengo que hacer. He cumplido con ellas, incluso con un poquito más. Así que muy bien. Y mañana ya es día normal. Hoy sí que es festivo, es lo que os he comentado, aunque es lunes. Pero mañana ya volvemos al Insti. Así que nada, me seguiréis acompañando porque todavía quedan días de grabar de este vlog de una semana conmigo. Así que nada, las clases ya las tengo preparadas. Porque prácticamente hemos terminado la evaluación. Queda algún pequeño examen oral en algunos grupos. Pero prácticamente hemos terminado la segunda evaluación. Además, parte del alumnado de primero se va esta semana a la nieve. Con lo cual, pues va a ser una semana un poquito rara. Y, bueno, quiero aprovechar para preparar todo lo relacionado con Charlie and the Chocolate Factory. Que os lo enseñaré, que está quedando genial. Que lo voy a trabajar con la metodología de Do Scrum. Que también tengo muchas ganas de ponerla en práctica. Y, bueno, quiero aprovechar eso en las clases en las que no voy a tener alumnos. Echaremos una mano también en las guardias, por supuestísimo. Y, bueno, pues poco más. Es una semana bastante tranquila, ya os digo. Con tercero sí que sigue todo igual. Nos queda hacer la mediación oral y los exámenes orales. Así que, bueno, vamos con ello también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya vamos a volver. Ha estado genial. Hemos hecho eso, la sesión de fotos en familia. Y, bueno, os he dejado alguna imagen por ahí. Y ha sido un regalazo, la verdad. Porque los peques se lo han pasado genial. Y nosotros también. Y creemos que el resultado va a quedar muy, muy chulo. Y, además, ha sido también un día un poco de desconexión. Así que, qué estupendo. Y, nada, ahora volvemos a Zaragoza. Bueno, pues estamos ya en casita. Yo estoy ultimando cosillas para esta semana. Me gustan siempre los domingos. Y hoy es como si fuera domingo. Porque, aunque es lunes, como es festivo, es como si fuese domingo. Pues me reviso un poco toda la semana lo que tengo. Pues esta semana, por ejemplo, tengo que ir al oculista. Me organizo un poco los timings. Por supuesto, la comida, que la tenemos ya. Ya sabéis que nos gusta mucho hacer batch cooking. Pues, bueno, los días que me tengo que llevar la comida al instituto. Porque tengo séptima hora. En fin, me organizo un poco así la semana. Esta semana, bueno, pues como es más corta, mejor que mejor. Y me gusta, eso, el domingo, dejar todo como a cero, ¿no? Incluso lavadoras, secadoras y demás. Y así ya como que empiezo la semana con todo a cero. Que, bueno, bastante es luego llevar la semana para adelante, como os podéis imaginar, con el trabajo, los dos peques y todo. Bueno, supongo que habrá muchas personas de la tribu en la misma situación. Así que, que nada. Del curro tengo todo a cero ahora mismo. Así que, súper bien. Ya sabéis que luego enseguida se generan cosas que corregir, que hacer. Pero, bueno, ahora mismo tengo todo a cero. Esta semana, además, nos toca desmontar el Museo de Galles. Estamos también ultimando el Spelling Bee. Y, bueno, se hace aquí un concurso a nivel de Aragón, súper chulo. Y, bueno, ya tenemos seleccionados los alumnos de la categoría Junior. Nos queda seleccionados de la categoría Intermediate. Y, nada, lo haremos también estos días. Y, nada, un poquito haciendo eso estamos. Para cerrar un poquito la tarde. Así en cositas random del vídeo, os quería enseñar este puntero. Que me lo he cogido por Amazon. Quería tener uno para mí, pues también para las ponencias y demás. Ahora que volvemos a la presencialidad. Y me lo he cogido por Amazon. Creo que me ha costado 13 euros. Lo llevaba el otro día la chica que vino a darnos el curso de primeros auxilios. Y como conectó súper rápido y súper bien con nuestras pizarras interactivas. Pues dije, mira, ya no busco más. Este que me compro. Y aquí lo tengo. Y os contaré qué tal. Bueno, y así termina el día, tribu. Leyendo. Estoy con Alejandro Palomas, el libro Un Amor. Y, nada, con esto despedimos el día de hoy. Y hasta mañana. Buenos días, tribu. Comenzamos el día 6 de este vlog. Hoy es martes. Con cuerpo como si fuera un lunes. Porque volvemos al cole. Ya sabéis que ayer fue festivo. Así que, nada, vamos a ello. Bueno, pues ya estamos listos para ir a llevar a los peques. Y luego ir al insti. Así que a comenzar el día. Como veis, voy con resuello. Porque entre la tos que he tenido esta noche un montón. Y las mañanas que con los peques son bastante intensitas. Bueno, pues nenes entregados. Cada uno en su sitio. El nene en el cole. La nena en la guardia. Y yo voy para casa. Ya sabéis que esta media hora me cunde una barbaridad. Ahora veo qué hacer. Os quiero enseñar también algunas cositas de cómo pongo las medias en IDOCEO. Que es lo que me toca hacer esta semana. Es como la prioridad en cuanto al insti de esta semana. Y nada, eso es un poco lo que voy a hacer. Y ahora os lo enseño a ver si me da tiempo. Bueno, lo que suelo hacer antes de bajar a dejar a los peques es dejar algunas tareas del hogar, por decirlo así, medio hechas. Vale, en este caso he dejado fregado el suelo de la cocina que me pone muy nerviosa verlo sucio. Y he dejado también la lavadora puesta para ahora poner la secadora. Y así es como que se hacen las tareas del hogar un poco sin darme cuenta. Porque bueno, a mí no me gusta mucho hacer las tareas del hogar. Supongo que como a todo el mundo. Vale, pero bueno, así suelo fregado. Y dejo ya la secadora. Y dos cosas que me he quitado así casi sin darme cuenta. Bueno, estoy trabajando un poco. Os enseño cómo tenemos organizado el departamento. Que bueno, nos faltan estanterías y demás. Pero bueno, nos lo hemos organizado con cajitas. Y bueno, pues ahí tenemos los libros. Aquí tenemos todo esto que son pósters. Y el papel este contigo incluso tanto para el visual thinking. Aquí tenemos una mezcla de recursos. Hay también pósters y demás. Aquí tenemos también otra mezcla de cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, los story cubes. Que tenemos aquí varios, como veis. O bueno, tenemos también aquí un montón de stickers de la editorial que usamos. Que ya sabéis que uso para corregir. Estas cacharritas que están muy bien para la mini stations. Trabajo en grupo y demás. Porque puedes poner dentro lo que quieras. Ya os iré enseñando. Y luego, bueno, pues aquí tenemos los textbooks bilingual y non-bilingual. Y luego abajo tenemos alguna cosilla más. Aquí tenemos también exámenes y ese tipo de cosas. Acabo de quedarme en el recreo. Ahora voy a bajar a la sala a tomarme el bocata. Porque hemos hecho la selección del Spelling Bee de la parte de Intermediate. Que es tercero y cuarto. En nuestro caso, van a ir dos chicas de tercero. Ahora lo voy a apuntar en el mural que tenemos abajo. Donde hemos ido apuntando las semifinales. Ha estado genial, la verdad. Les hemos dado a todos los participantes un marca páginas. Que hemos hecho con su nombre, el logo del Spelling Bee y demás. Y la verdad es que es una iniciativa muy chula. Y bueno, pues que motiva mucho a practicar eso. El Spelling es como muy british. Ya sabéis que los concursos de Spelling son allí muy típicos. Así que nada, que ha estado genial. Y muy contenta de cómo va la mañana. Bueno, pues estoy aprovechando... Que bueno, ya os dije, era un día un poco raro. Porque el alumnado de primero de la ESO está en la nieve. Estoy aprovechando para ordenar cositas en el departamento. Ya sabéis que me gusta tener todo muy ordenado, muy organizado. Y nada, muy bien organizando también proyectos y demás. Porque quiero dejar como una tabla hecha con los proyectos. Bueno, ya sabéis que yo soy la coordinadora bilingüe. Entonces, para dejar como proyectos ya fijos en cada curso. Situaciones de aprendizaje fijas en cada curso. Que podamos ir trabajando y mejorando. Y que además sean interdisciplinares. Con las asignaturas que se dan también en inglés. Así que bueno, estamos en eso. Y he estado a tope también organizando material. Ahora os lo enseño. Del breakout de Charlie and the Chocolate Factory. Que es el de Teaching the Cup. Y que bueno, lleva mucho curro. Pero creo que les va a gustar muchísimo. Hora de comer. Tengo mis fideitos de arroz con verduritas al horno. Que me encanta. Me gusta mucho esta comida. Y nada, venía con hambre. Así que a comer y luego ya a por la peque. Y luego a por el peque. En fin, ya sabéis. Empieza la tarde. Mini ratito de 20 minutos. Ya sabéis que el ratito de comer sí que lo dedico a mí. Así que voy a descansar un poco. Y me suelo poner algún blog. Así de los que no son de mucho pensar. De alguna blogger. De las que me gustan. Y bueno, a veces también cosillas de educación. Que también me gustan y así. Y nada, en eso empleo mi ratito. Comienza ya la tarde. Hace sol, como veis. Pero otra vez tenemos este cierto. Así que se me va llevando el carro. Me voy a buscar a la peque. Mientras la peque merienda. Ya le corto las cosas y va merendando solita. Estoy dejando preparada una ensalada para cenar. Con lechuga, naranja, cebollita, dulce y salmón. Y así me la dejo ya preparada. Y así ya la tengo para luego para cenar con algo más. Y ya está. Estoy aquí aprovechando que está la peque jugando. Revisando notas y demás. Bueno, yo lo que hago, ya veis. Tengo un montón de notas realmente. Pues por ejemplo, la competencia número 1. La competencia específica número 1. De lengua inglesa en secundaria. Bueno, nosotras a esta competencia le damos un 20%. Teniendo en cuenta que realmente los que llevan ese 20% son los criterios que corresponden a esa competencia. Que los tengo aquí. Y luego estos dibujitos representan las competencias clave. Entonces, de cada uno de los ítems, por decirlo de alguna manera. Que ya veis, hay un poco de todo. Pues hay desde el examen de la lectura que hicimos. Hasta el booktuber que me mandaron en Navidad. Un par de exámenes. La situación de aprendizaje. Bueno, pues todo eso. Su media. Pues en el caso de esta persona, por ejemplo. Es un 8.06. Y eso supone un 20% de la nota. Y bueno, pues así sucesivamente con cada cosa. Con este tema de la evaluación y demás me preguntáis un montón. Pero tranquilos y tranquilas. Porque estoy grabando. Bueno, uno lo tengo ya grabado. Van un par de vídeos. Van un par de vídeos en el canal próximamente. Sobre evaluación. Uno como más genérico. Con tipos de evaluación. Las cosas que yo uso para evaluar y demás. Y otro enseñándoos un poco más. Pues esto, ¿no? Los porcentajes que uso. Con IDOCEO. Que ya sabéis que es mi ayuda fundamental. Y eso sí. Ya sé que es un tema que os interesa. Pero bueno, quería enseñaros también por aquí un poquito en este blog. Pues cómo lo hago yo. Porque es lo que me toca hacer ahora. Porque la semana que viene tenemos ya la junta de evaluación. Estoy aquí ahora organizándome un poquito. La carpeta del departamento. Mi lingüe. Bueno, la tengo muy bien organizada, ¿vale? Pero en el apartado de proyectos estoy haciendo aquí en Proyectos 22-23. Estamos poniendo aquí en una tabla todos los proyectos que vamos haciendo. Aquí ponemos el trimestre, el nombre del proyecto y el producto final. De tanto nuestros como de las AELX. Y así lo quiero tener como de cara a próximos años y demás. Ya sabéis que a veces este tipo de cosas cuestan. Pero luego, pues al año siguiente ya sabemos qué proyectos funcionaron, cuáles no. Yo creo que está muy bien. Hola, tribu. Bueno, día 7. Hoy es miércoles. Y ya sabéis que empecé a grabar un jueves. Que os dije que era una semana un poco atípica. Y hoy cerramos este vlog. Último día que me acompañáis. De esta semana. Hoy voy con las gafas porque tengo... Uy, dentista. Qué cabeza. Oculista por la tarde. Y dentista tuve también la semana pasada. Así que nada. Primeros de año paso la ITV. Y a partir de los 40 empiezan a salir cosas. Así que a ver qué me dice hoy el oculista. Ya sabéis que hay que ir con las gafas 24 horas antes. Porque... Bueno, porque lo dice así. Así que hoy voy con las gafas. La verdad es que me gusta mucho más ir con las lentillas. Pero bueno. Y nada, ya me he puesto cómoda pero abrigada. Porque en mi insti, supongo que como en muchos de los vuestros, hace fresquete. La calefacción no es que vaya muy potente. Y nada. Vamos a por este miércoles. Bueno, pues hoy es miércoles. El miércoles es un día que me gusta mucho porque tengo la reunión bilingüe. Y me gusta mucho juntarme con el equipo bilingüe. Es la de secundaria. Y bueno, pues hoy hay muchos temas que tratar, la verdad. Y nada, con muchas ganas. Porque bueno, siempre de ahí salen ideas muy chulas. Proyectos. Ya os he dicho muchas veces que tengo un super equipazo. Tengo mucha, mucha suerte. Y bueno, en el anterior insti que estuve, también tuve buen maestro. Y sigo un poco su estela de cómo lo hacía él. Así que nada, muy contenta de juntarnos ese ratito. Y bueno, siempre salen cosas chulas para luego hacer en clase. Y eso luego, pues clase normal. Ya os iré contando. Estoy super contenta porque ayer me saqué la entrada para la formación Cerebro y Juego. Ya os contaré. Es el 3 de junio en Zaragoza. Y tenía muchas ganas de hacerla. Es de Play Fun Learning. Y bueno, ya os dije que este año no había como un tema así genérico en el que decidiese formarme. Como el año pasado, por ejemplo, que fue el Scrum y el Visual Thinking. Y el Coaching Educativo. Claro, estuve de excedencia, pude formarme más. Pero esta formación lleva detrás de ella mucho tiempo. Quería hacerla además presencial. Y nada, con muchas ganas. Ya sabéis que la formación es fundamental. Bueno, pues Museo de Gales desmontado en su integridad. Que os lo enseñé montado. Ahora os lo enseño ya desmontado. Estos biombos nos han venido geniales. Donde pusimos todo. Y nada, ahora a recoger un poquito. Y proyecto terminado. Hora de comer. Brócoli con patatita y jamoncito y cebollita. Y nada. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Así que comeré. Descansaré un pelín, como os suelo contar. Hoy no voy a descansar mucho. Tengo cosillas que hacer. Y después ya, a buscar a los peques. Es que hoy, como luego voy al oculista. Que ya os lo he comentado. Por eso he llevado las gafas. Pues sé que por la tarde no voy a poder hacer nada. Y estoy organizando todo el proyecto de Edu Scrum. Que os he contado. Que empezaremos la semana que viene. Que tengo muchas ganas de comenzarlo. Y ver qué tal sale. Porque creo que va a estar genial, genial, genial. Van a hacer como Interactive Flapbox. Y bueno, yo os iré enseñando el resultado. Pues por Instagram y por aquí por el canal también. Y quiero dejarlo ilvanado. Alguna cosilla que me falta. Así que por eso me quiero poner un poquito a trabajar. Ya que tengo aquí este libro. Que me lo he cogido para las mañanas y demás. Me parece muy chulo. Así como una reflexión. Y luego como un ejercicio. Una profundización. Está bastante chuli. Es el libro. La vida empieza cada día. De Ane Gartiburo. Estoy aquí con lo que os he comentado de Edu Scrum. Y para hacer los grupos. Lo que van a hacer es rellenar esto de forma anónima. Con sus características y demás. Y luego los capitanes. Que eso sí que los voy a elegir yo. Pues elegirán de manera anónima. Las personas a las que se quedan en su grupo. Ya os contaré cómo sale. Estoy un poco preparando ese tema. Tengo aquí la carpeta con todos los materiales del curso y demás. Y bueno. Pues estoy ahí con ello. Poco a poco. Y con muchas ganas ya de ponerlo en práctica. La metodología Edu Scrum entra dentro de lo que se llaman las Agile Methodologies o metodologías ágiles. Quiero preparar un vídeo sobre ello para el canal, por supuesto. Así como específico y explicando todo. Pero quería esperarme a ponerlo en práctica con el proyecto como final. Que sí que presenté y me resolvieron dudas de cómo llevarlo al aula y demás. Antes de contaroslo. Ya sabéis que me gusta lo que aparece en el canal. Son todo cosas que yo he hecho. Y bueno. De hecho tenéis un montón de vídeos sobre estos temas. Que os dejaré enlazados por aquí abajo en la descripción. Y bueno. Pues lo voy a poner en práctica en breve. Así que espero que también en breve lo podáis tener. Y os pueda contar un poquito mi experiencia sobre esta metodología. Al final. Así como reflexión. Yo creo que todas las metodologías en las que decidimos formarnos y demás. Estáis oyendo el ruido de mi hija que está por aquí debajo. Dando golpes con algo. Pues al final. Como que cuando lo pones en práctica. En el aula y demás. Es cuando ves. Cómo te funciona. Cómo no. Y bueno. Por eso a mí me gusta al final ser tan práctica. Y también es verdad que me gusta llevarlo todo como muy hilado teóricamente. Y como muy organizado. Yo digo. Siempre en mis formaciones. Que hace falta un poco de teoría. Y asentar bien el cerebro. Para luego ya ponernos a aplicar en la práctica. Entonces eso es un poco lo que he hecho también con Edo Scrum. Así que nada. Acabaré esto. Y mi ideal oculista. Con lo cual. Creo que voy a despedir este vlog. Porque ya sabéis que luego te echan esas gotas que te dejan medio ciego. Y ya no se puede hacer nada de nada. Bueno pues espero que esta semana conmigo os haya gustado. Ya veis que comparto un poco mi día a día. Es un formato que me está empezando a gustar. Me empiezo a sentir más cómoda grabando este tipo de vlogs. Intento también compaginar un poco vida personal, vida profesional. Y bueno pues también sé que os gusta. Intento dar respuesta también a algunas de las preguntas que me hacéis. Decidme por favor en comentarios que os parece este formato. Si os van gustando estos vlogs. Que os gustaría ver de mi día a día. Y bueno pues por supuesto os pido también que os suscribáis al canal. Y activéis la campanita de notificaciones para no perderos próximos vídeos. Hasta entonces tribu. Chao. Chau. 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 Chau.